No. Amiga, te voy. ¡Corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, rubia! Tía, ¿tú puedes correr con esos tacones? Porque es imposible. No puedo, pero da igual. Bueno, venga, Patrick, empezamos. ¡Uh! Bienvenidos al del 40 Guajinay. La sección en la que hablamos inglés con 100 palabras y nos sobran 99. La novedad de la lista es Robson Menéndez interpretando Take a Ball de Rihanna. Como veréis, Robson... ¡Eh, cómo mola esto, Tino! Tiene un nivel de inglés medio. Medio inglés, medio chino. Robson Menéndez, Robson Menéndez, Negros para el show. Very entertaining. ¡Yegi, yegi, 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 yegi! ¡Qué bien agotado! ¡Oh! ¡Eh! Y baja al número dos de la lista un vídeo que es la demostración de lo que no es el Guajinay. Porque Guajinay es un inglés inventado. No es hablar inglés mal. Para hablar inglés mal, pues ya estoy yo. Y la hornillos también. Ey, Guajinay es cuando, en vez de decir quiero pescado, dice ¡I wanna pay! Pero, pero, no es cantar en un inglés regular como este trío karaoke que nos interpreta el Don't Stop de Kesha. ¡No es cantar en un inglés regular! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yegi, yegi, 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 yegi! Y en el puesto uno entra con fuerza un niño prodigio. Mario, que a su corta edad ya es bilingüe. Habla inglés y armenio. Lo que pasa es que los habla mezclaros. Ey, un besito para él. Y gracias por su interpretación de la canción de Armenia en Eurovisión. Música a cargo de la orquesta Witching Poplin. Canción interpretada por Mario Cuevas, de Altamira. ¡Yegi, yegi, yegi! ¡Yegi, yegi! ¡Yegi, yegi, yegi! ¡Yegi, yegi, yegi! Gracias.